Creo que está bien que haya de todos, porque los jóvenes aprendemos de los experimentados. Hay gente que deja mucho para los demás, uno se fija mucho en los entrenadores de experiencia. Creo que una mezcla es lo ideal, porque hay gente joven también que tiene sus ideas, que puede aportar mucho. Entonces creo que está bien una mezcla de todo. No sé si es mejor o peor, yo digo que es bueno que haya entrenadores con mucha experiencia, con mucha trayectoria. Y es bueno que técnicos jóvenes puedan también plasmar sus ideas en distintos equipos y en el fútbol argentino. Y va cambiando permanentemente, eso sin duda que es así. Pero bueno, quizás el trato del técnico más joven es porque está más actualizado, con los más chicos, con los chicos que suben a primera, que vienen de 17, 18 años, que suben de las inferiores. Pero no, bueno, la gente de experiencia también tiene sus cosas para poder aportar. Y Bianchi, 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 fueron tres años, creo que estuve, sí, tres años, donde nos fue muy bien, donde aprendí muchísimo también. Y es de los técnicos que más me marcó como jugador. Me duele porque es uno de los técnicos más ganadores de la historia del fútbol argentino. Y entonces siempre es bueno tener técnicos que yo lo tuve a él y me ha aportado mucho, me ayudó muchísimo. Entonces uno quiere que esté siempre trabajando. Pero bueno, son situaciones en el fútbol que esto es muy ingrato y resultadista. Se le hizo difícil no poder trabajar tranquilamente semana a semana porque es un torneo, es un fútbol que se juega cada tres días, cada tres días. Entonces los jugadores no están para trabajar en lo táctico, hacer fútbol, para ir corrigiendo y ajustando cosas. Entonces se hace difícil y si los resultados no te acompañan aún más, ¿no? Prácticamente con el Tigre estuve cinco años, donde aprendí muchísimo. Soy un admirador de Ricardo. Tengo muchas cosas, por no decirte todas, que uno va sacándole, robándole. Y un agradecido, ¿no? Porque me ayudó muchísimo. Es un proyecto, como decís vos, de hace mucho tiempo que la gente que va viniendo y que va llegando al club trata de mantener esa continuidad de ideas futbolísticas sobre todo, de mirar mucho las divisiones inferiores, que ha dado resultado. Entonces sería ilógico tratar de cambiar. Estamos pendientes no solamente de la tercera, sino de las divisiones inferiores, viendo si hay algún chico que se está destacando, que está encaminado para poder subir y aportar cosas a la primera división. Sí, los chicos hay que llevarlo de a poco. Es un poco particular, porque al ser ayudante de Ricardo muchos años, en ese momento era el nexo entre los jugadores y el técnico. Y bueno, se hizo una relación de amistad con los jugadores y hoy me toca ser el técnico con lo que eso significa, pero trato de no cambiar, ¿no? Quizás si estaría en otro plantel que llego y los conozco en ese momento sería distinto, pero con ellos no porque los conozco de hace mucho tiempo. Es un jugador que piensa siempre en el arco rival, de empuje, con mucho sacrificio, con muy buena pegada, gambeteador y con mucho juego. Es un jugador completo, digamos. Sí, en lo físico, parecido a mí, bueno, sí, en lo físico quizás la potencia, pero... Por allí está Prato, Laro, Prato, 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 ¡golazo! ¡Gol! Uno trata de ayudarlo cuando enfrentamos a un rival, al decirle más o menos por dónde puede él explotar mejor su poderío, ¿no? Pero es un chico que está permanentemente pensando en progresar y eso es buenísimo. Aquí está Sebastián Domínguez. La asistencia para Prato. ¡Prato! ¡Golazo! Y ahora me está gustando más, sí, sí, sí. Yo creo que con el tema este que, por lo menos este año, no va a haber descenso, los equipos están arriesgando más. Más allá de que sean, sí, que sean equipos que pelean el descenso, se arriesgan con una idea de, digamos, de más ofensiva. No hay falta, dice el árbitro. A mí falta. A mí me pareció también. Pelota para Prato que parte habilitado. Cadaglio va a buscar el pase. Pero se va Prato cara a cara, Prato cara a cara. Prato está, Prato está, Prato está. ¡Gol! 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 De Belezars, fiel. Lucas Prato, infalible. Prato, segunda ocasión. Pero creo que son los equipos que mejor encaminados están para poder pelear junto con dos o tres más. Lejos de Craneviter y delante de la defensa. Atención con Sánchez. El cambio viene muy bueno para Piculici. Piculici se mete en el área. Va Piculici. Gran pase. Golazo, golazo, golazo de Teo, golazo de Teo. ¡Gol! Y son más que nada recuerdos imborrables, ¿no? Muy lindos que uno ha vivido. Hoy se cumple muchos años. Entonces, al estar también ligado al club por el tema del hincha, del socio, de la gente en general de Belez, que te lo recuerda permanentemente. Entonces, es lindo, es muy lindo. Y sobre todo para el club, ¿no? Estos momentos que quizás hoy decís que ha sido un logro que importante que fue, ¿no? Porque en ese momento uno quería jugar, quería ganar, obviamente, y no te dabas cuenta tanto de la repercusión que iba a tener esto. Y por eso te digo que hoy capaz que reza. Los padres son de siempre, de chicos. Es verdad, vos vas al papi fútbol, vas a ver inferiores, y los padres de atrás quieren... Sí, los vuelven locos los chicos. Y son chicos, ¿no? Uno los tiene que dejar tranquilos, que se puedan hacer su camino solos. Como todo, como nos pasó a todos. Pero a veces es difícil controlar eso.